La mente es nuestro tema y hoy voy a platicar con Rosita Argentina Rivas Lacayo, más que experimentada y acreditada en todos estos temas, una extraordinaria amiga que nos acompaña para platicar justamente del pensamiento y la calidad de vida. Y me decías, Rosita, hace unos minutos, no, no es un factor importante, es determinante el pensamiento en la calidad de vida de los seres humanos. Fíjate que, Mariano, es muy atrevido, algunas personas pensarán, decir que el pensamiento es determinante, porque aquello que determina marca el rumbo, la pauta y, por lo tanto, el destino de cada uno de nosotros. Algunos han dicho, y quiero recordar, si bien recuerdo, Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias. Pero, ¿qué son las circunstancias? Y si tomamos el origen mismo de la palabra, circundante es lo que está a tu alrededor. Pero todos y cada uno de nosotros sabemos que independientemente de lo que está a nuestro alrededor, nosotros vamos a tomar determinaciones, vamos a tomar decisiones que van a hacer que esas cosas que nos circundan se abran de una manera o se vayan cerrando cada vez más hasta oprimirnos. Las circunstancias de qué dependen para abrirse o cerrarse, para darnos la expansión de nuevos espacios o para irnos literalmente apachurrando el alma. Yo creo que van a depender de nuestra disposición. ¿Qué disposición tenemos tú y yo ante lo que nos ocurre? Ante lo que llamamos circunstancias. Y la respuesta que nosotros damos, la disposición que tenemos, va a depender fundamentalmente de dos cosas. De nuestras actitudes y de nuestras creencias. ¿Qué son las actitudes? Como tú sabes, Mariano, es una palabra cada vez más utilizada y no hay un solo libro de psicología en los últimos cuarenta años que no resalte la importancia de la actitud humana frente a las circunstancias. Pero mi mejor manera de definir la actitud es la siguiente. Actitud es la predisposición interna que va a determinar nuestra conducta. En otras palabras, la actitud que yo tengo frente a una persona o a un evento está simplemente reflejando en lo que yo hago la predisposición que tengo hacia eso que me acontece o hacia esa persona. Pero vamos a ver qué son las creencias. Y las creencias, el que yo crea que puedo, que no puedo, que esto me afectará para toda la vida. O que tal vez, a pesar de ser una circunstancia dolorosa, puede abrirme a otras oportunidades. La creencia es el esquema interno que yo tengo y que determina mi realidad. Fíjate qué importante. Porque algo que determine la realidad está dentro de mí, no afuera. Ahora, ¿qué es lo que va a crear, generar, fomentar, fortalecer o debilitar mis creencias? Va a ser mi pensamiento. Dime cómo piensas y te diré cómo vives. Como suelo yo mencionarlo en Dinámica Mental, en el método. Y si yo te digo a ti que tu forma de vivir es el reflejo de tu pensamiento, es porque ese pensamiento está creando actitudes y está generando creencias. En otras palabras, está determinando tu conducta y está determinando lo que tú consideras es la realidad. La historia nos habla una y otra vez de aquellas personas que fueron más allá de sus circunstancias y cómo lo lograron a través de lo que pensaban, de sí mismos, del mundo y de su entorno. El pensamiento positivo, como tú siempre nos ayudas a entenderlo, Mariano, no es una filosofía o una psicología patito. Es lo que hoy en día la psicología más actual nos dice puede determinar el curso de nuestras vidas. Pensar positivamente, queridos amigos, no es pensar bonito, es pensar con realismo. Y algunos dirán, pero Rosita, bajo las circunstancias la realidad sería concebir las cosas como muy negras, muy oscuras y muy pesimistas. La historia nos muestra, queridos amigos, que el ser humano va más allá de sus circunstancias a través de su propia determinación. Y yo te pregunto a ti que tan amablemente nos escuchas, ¿de dónde has tomado tú la determinación de salir adelante en contra de los pronósticos negativos que otras personas te hicieron? Si realmente te lo piensas, está fundamentado en lo que tú pensabas para ti y para tus posibilidades. El hombre es efectivamente el arquitecto de su propio destino, porque esto implica que vamos generando, creando nuestro propio camino a partir de lo que pensamos. Y así de contundente y de fácil lo pone Rosita sobre la mesa. Gracias, Rosita, como siempre. Gracias a ti, Mariano, a todo el equipo y a todos los que nos escuchan. La mente es nuestro tema. Estás escuchando.